El 18 de julio de 1994 a las 9.53 de la mañana nuestra historia cambió para siempre. Hubo 85 víctimas fatales, más de 300 heridos y pasaron 30 años y todavía impunidad, todavía sin justicia. Todavía no solamente seguimos llorando esas muertes, sino preguntándonos quién hizo esto, cómo se hizo esto y por qué no hay justicia. Estamos con Adrián Furman, que es un sobreviviente de ese día, de esa tragedia. Sobreviviente en un aspecto, ¿no? Pero en otro también una víctima, perdiste a tu hermano. Me gustaría, Adrián, conozco tu historia, que nos cuentes primero qué representa para vos el día de hoy, el 18 de julio, ¿no? Bueno, el día de hoy, no sé si hay grandes diferencias con otros 18 de julio contra otros días de mi vida. Desde hace 30 años, desde que pasó el atentado, todos los días de mi vida están marcados por el atentado a la AMIA, por la muerte de mi hermano, por la muerte de amigos, la pérdida de compañeros. No pasa un solo día desde esa fecha que no me acuerdo lo que pasó, no me acuerdo de mi hermano, más de una vez por día. Así que está muy marcada esa fecha en mi cabeza y no pasa un solo día sin que lo recuerde. Hay algo que me parece que es muy importante en esta fecha, ¿no? Sobre todo recalcar, que es el no olvidar. ¿Por qué es importante no olvidar? ¿Y qué significa que en estos 30 años no haya habido justicia para todos los que han sufrido en carne propia esto, digo, no? Porque todos lo hemos sufrido, pero acá hay familias que han perdido, como vos decís, sus parientes, sus amigos. Sí, principalmente el tema no olvidar es la ausencia de justicia hace 30 años. Principalmente hay que recordar, hay que hacer memoria constantemente porque corremos el riesgo de que vuelva a pasar. Si la justicia no actúa, es así. Ponemos todos los días en juego que pase de nuevo. La impunidad logra eso. Exacto, ese efecto corrosivo que hace el olvido. Adrián, ¿cómo fue ese 18 de julio? ¿A qué hora entraste? ¿Vos trabajabas en qué sector en la AMIA? Yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana a la oficina de personal. Mi hermano trabajaba en la oficina de Cepelios. Él entraba a las 7, una hora antes. Hermano menor. Hermano mayor. Yo soy el menor de los hermanos. Ese día, como todos los días, entré a trabajar a las 8. Yo tenía la costumbre de, a eso de las 9 de la mañana, subir al cuarto piso. Él trabajaba en el cuarto, yo trabajaba en el segundo. Subía al cuarto piso a saludarlo, a tomar un café, a charlar. Ese día lo hice también. Hablé subido 9, 9 y cuarto. Estuve con él, con sus compañeros. La AMIA era, lo lindo de la AMIA era una gran familia. Todos los compañeros de trabajo, además de ser compañeros y vernos adentro de la institución, nos veíamos afuera. Habíamos formado un grupo de amigos, que compartíamos familias, salidas, vacaciones, un montón de cosas. Así que estuve con él hasta las 9 y media aproximadamente. Muy poquito antes. Sí. Y cuando decidí bajar a mi oficina para seguir trabajando, y ya en mi escritorio, a las 9 y 53, siento una gran explosión. Se movió todo el piso, un ruido muy fuerte. Se rompió el lugar donde estabas. Sí, sentimos como caían pedazos de techo, volaban vidrios, el ambiente se llenó de un humo blanco muy denso. ¿Qué pensaste? ¿Cuál fue la primera cosa que pensaste que había pasado? En ese momento no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No lo asociaba en ningún momento con la bomba. Lo que creí que pasaba, la AMIA estaba terminando unas reformas. Y estaban instalando esa semana un aire acondicionado central. Lo primero que pensé, que se me pasó por la cabeza, es que había explotado el equipo de aire acondicionado. Claro. Cuando siento todo ese ruido, el humo, los vidrios, me tiré abajo de mi escritorio, instintivamente. Esperé ahí un rato, no puedo previsar cuánto, porque en ese momento el tiempo fue eterno. Esperé ahí, cuando el humo se disipó, salí de mi escritorio, empezó a haber un poquito más de luz en el lugar. Y con los compañeros del piso. ¿Estaban todos bien? Y éramos alrededor de 25 personas en el piso. Tratamos de organizarnos para poder salir. No entendíamos, nadie sabía lo que había pasado. Nadie entendía. Fuimos para la parte de adelante. Yo trabajaba en el segundo piso, en el contrafrente. Sí. Tratamos de salir, como siempre, por el frente del edificio. No se podía, había mucha oscuridad, había muchos escombros, polvo, tierra. No se podía avanzar para adelante. Así que nos fuimos para la parte de atrás, que había un patio, un balcón que daba al aire y luz, al pulmón de manzana. Salimos ahí al aire y luz. Y entre todos empezamos a ayudarnos para subir a los techos, a ver si podíamos salir por ahí. Me acuerdo que había una mujer con un bebé, que no sé, seguramente había ido a hacer un trámite a la AMIA. Y entre todos nos pasábamos el bebé de mano en mano para poder sacarlo. Ahí, cuando subo al primer techo, me doy vuelta, miro hacia la calle Paster, y ahí me di cuenta de lo que había pasado. ¿Tu hermano? Sí, vi el frente de los edificios de enfrente de la AMIA, totalmente destruidos, una escena de guerra. Y cuando miro para la AMIA, el primer bloque donde tenía que estar mi hermano físicamente, no estaba. Había desaparecido directamente. Había desaparecido completamente, estaba todo derrumbado. Entonces ahí entró en juego mi papel de sobreviviente, que en ese momento no me importó más. Yo ya dejé de ser sobreviviente para ser familiar de Fabián. Lo único que me importaba era encontrarlo a él, no había otro tema en mi cabeza que encontrarlo. Así, bueno, ya un ratito en el techo, cuando tome conciencia de lo que había pasado, empezamos a trepar por otros techos, a intentar bajar. AMIA tenía otro edificio que daba a la calle Uriburu. Uriburu está en la primera paralela a Paster. Claro. Llegamos a ese edificio, bajamos a un patio, y ya habían hecho un hueco en la pared que daba a la calle. Ahí pude salir a la calle. Y fuiste para el lado donde estaba tu hermana a buscarlo. Ahí estaba en una confusión total, estaba en un estado de shock, que no sabía para dónde ir, no sabía para dónde agarrar, no sabía qué hacer. Sé que estuve un tiempo largo caminando por la calle, sin rumbo. Como tanta otra gente, ¿no? Porque eso fue, me parece, lo que le pasó a un montón de gente aturdida. Ahí veía, estaba con gente que me abrazaba, me preguntaba si estaba bien, yo no respondía, no sabía qué decir. Así fui caminando hasta que llego, no sé si sin querer o queriendo, hasta el negocio de mi tío que estaba a una cuadra de la AMIA. Ahí me ve un empleado de él, me agarra y me mete adentro, me encuentro con mi tío. Al rato llegan mis padres, que apenas se escucharon por la radio. Claro, tenían a sus dos hijos trabajando ahí, se fueron directos. Mis padres estaban justo en mi casa, yo vivía con mis padres en ese momento. Cuando escuchan por la radio del atentado a la AMIA, toman un taxi inmediatamente para ir a la AMIA, llegan hasta Pueyrreón, no se podía avanzar más por el caos que había, se bajan del taxi y ahí empiezan a correr hasta Paster. Cuando llegan al negocio de mi tío, también no sé por qué razón fueron para ahí, se reencuentran conmigo, o sea, para ellos la mitad del problema estaba resuelto, había que resolver la otra mitad. Yo en un momento, a la hora, hora y pico de haber salido, quise salir a buscarlo a Fabián, así que volví a entrar a la AMIA por donde había salido, hice el camino inverso, llegué al segundo piso donde estaba mi lugar de trabajo, un montón de policías, bomberos y gente, un caos total, todos removiendo escombros, buscando gente, no tenía nada que hacer ahí, así que me voy o me echan, no recuerdo. Así que vuelvo hacia la calle Paster, escuchamos por la radio que en el hospital de clínicas iban a dar una conferencia de prensa informando los heridos, los fallecidos, los internados. Así que con mi papá fuimos para allá, llegamos, a mi hermano no lo nombran en ninguna lista, el tiempo pasaba, se hacía de tarde, ya perdí la noción del tiempo en ese momento, creo que ya era pasado el mediodía, y no había ningún rastro de mi hermano, una persona viene y nos cuenta que lo había visto caminando por Callao y Córdoba, cosa que nunca fue verdad, y se hacía a la tarde, no sabía qué hacer, no tenía nada que hacer ahí, no sabía dónde ir, me agarra un ataque de nervios, me dan un calmante y me llevan a mi casa. Y ahí pasé los próximos siete días, los siguientes siete días, esperando noticias. ¿Siete días esperando? Sí. ¿No te decían si había muerto en nada? No, no, no sabíamos nada, el atentado fue el lunes a las 9.53, lunes 18, yo esa semana estuve en mi casa toda la semana, no quería salir, no quería... ¿Tenían esperanza de encontrarlo todo? Sí, mientras no había noticias de mi hermano, la esperanza estaba viva todavía. ¿Cómo se enteran? Después de siete días, el lunes siguiente a la madrugada, suena el teléfono en casa y bueno, la noticia menos esperada de que encontraron el cuerpo de mi hermano junto a otro compañero, Norberto, estaban los dos juntos, así que toda esperanza que teníamos de poder llegar a encontrarlo con vida desaparece. Y ahí empieza la nueva historia de qué hacemos a partir de este momento, cómo seguimos, cómo se sigue. ¿Cómo se sigue? Yo hasta ese momento decía que si mi hermano no aparecía, mi vida tampoco tenía sentido. Te sentías culpable, ¿no? Leí en alguna de las notas que diste. Mucho tiempo y ahora cada tanto también me siento culpable pensando por qué él y no yo. Yo había estado con él 15 minutos antes del atentado. ¿Por qué? ¿Qué cosas del destino nos llevaron a que él fuera asesinado y yo siga vivo? No encuentro respuesta, no sé el por qué. La debes encontrar en tus hijos, la debes encontrar en todo lo que sembraste seguramente. Sí, sí, sí. Bueno, más adelante traté de seguir como pude, como podía. Siempre apoyado de seres queridos, de familia, de amigos. Yo había empezado una relación en abril del 94. Muy poquito antes. Sí, con Cintia, que es la mamá de mis hijos. Yo tengo dos hijos, Elián de 24 y Damián de 19. Con Cintia estuvimos 20 años casados. Bueno, nos separamos, todo bien, en buenos términos. Ahora estoy de nuevo en pareja. Y yo siento que ahora mi deber es que mis hijos sepan lo que pasó, que conozcan a su tío de alguna manera, como todas las generaciones que llegaron después del atentado. Seguro. Yo le escuché que hay 20 millones de argentinos que no habían nacido cuando pasó el atentado. O sea que nuestra tarea es la memoria. La memoria. La memoria porque la justicia no llega y no creo que llegue. ¿No crees que llegue? No. 30 años, estamos hablando del caso Lohan, que son 30 días y tampoco hay justicia. En 30 años, ¿qué se puede esperar? ¿Qué esperanza de justicia puede haber cuando las causas que rodean a la AMIA están rodeadas de mentiras? De corrupción. De corrupción, de coimas. Encubrimiento. Encubrimiento. Y siguen amenazando. ¿Vieron lo que fue el editorial ayer del diario? Sí. Fue una amenaza de gran... Una amenaza directa, ¿no? Vos lo cubriste, ¿no, Mariano? ¿Vos cubriste la AMIA? Sí. Desde el mediodía de ese 18 de julio, estuve en una esquina. Yo era el cronista más nuevo del canal, era el de la noche, era el cronista nocturno. Me reporté para trabajar ese día, ni bien me enteré del atentado. Ese mediodía me mandan a una esquina y ahí, bueno, todo. El corredor que se armó para el hospital de clínicas, los familiares y demás. Pero lo más impactante de todo fue que después me mueven a la calle Ayacucho, que es el centro cultural donde se concentraba la información. Claro. Y a mí se me hizo un nodo en la garganta recién cuando él hablaba de las listas. Lo difícil que es cuando viene un familiar y te pregunta, señor periodista, mi apellido está en la lista y vos le tenés que decir que no está. Eso no me lo voy a olvidar nunca. Y hay por lo menos cuatro o cinco mamás, esposas, que venían llorando a preguntarme que todavía les recuerdo y las veo al día de hoy entre los familiares y me acuerdo de esa mirada perdida de aquel 18 de julio. Después estuve cinco noches, las cinco noches en la búsqueda de sobrevivientes. Y recuerdo el rostro de Jacob. ¿Quién era Jacob? Es ese hombre que sobrevivió creo que tres días debajo de los escombros, que fue todo un récord. Jacob Ochenmahuel. Jacob, lo vi llegar al hospital de clínica, cuando lo bajan de la ambulancia y yo estaba con el micrófono y le veo el rostro, que después no sobrevivió por el aplastamiento, el síndrome de aplastamiento. Pero digo, las fotos que me quedan de la tentada de la mía para mí y para mi carrera, para mi vida fueron fundacionales. Supongo que ese habrá sido un pensamiento recurrente en vos, si él murió en el acto. Claro, es una angustia que tengo constantemente saber qué pasaron esos siete días, qué le pasó a él esos siete días. Si fue una muerte instantánea o sobrevivió y agonizó o cuándo falleció. Las tareas de rescate fueron durísimas, tanta gente tratando de ayudar. Es como que veías el contraste de la solidaridad y del amor y el odio que había provocado ese atentado. Porque no hay que olvidar eso, me parece que parte de nuestra memoria también es hablar de que este odio existe. Lo que hay que saber es que no fue un atentado contra los judíos, la comunidad judía. Claro que no. Fue un atentado contra una institución judía, pero contra la comunidad argentina, contra toda la Argentina. Por eso el pedido de justicia no es, recién lo hablábamos en producción cuando armábamos un informe, no es el pedido de justicia de las familias, es el pedido de todos nosotros de justicia. Y lo digo con emoción y con dolor porque realmente es simbólico que en un día como hoy no estemos todos de luto. Se declaró un día de luto nacional, un día de duelo nacional. Sí, este año son 30 años, todos los años hay un acto importante, todos los años se lo recuerda, pero que no haya novedades de la justicia... No, no, al contrario, estamos peor que el primero. No las va a ver, no las va a ver. Si vos estás... A ver, hay dos causas de la AMIA, una que investiga a los autores del atentado, que son iraníes que están en Irán y que nunca van a venir a la Argentina, y nunca se lo puede ir a buscar a Irán. Por lo tanto, es muy difícil que se los pueda juzgar de esa manera. La única posibilidad es con un juicio en ausencia, o sea, juzgarlo sin que estén. Y después sí hay otra causa que es por el encubrimiento y demás, que eso es lo único que se consiguió. Y se detectó quién era el terrorista del que se inmoló, Susan Berro, cuyo ADN estaba ahí y fue detectado. Es decir, se pudo circuncribir qué pasó, pero el tema es que no podés lograr detenerlo, como dice Martín. Pero, perdón, con una sucesión de gobiernos de todo signo político, digamos. No es que la impunidad obedeció nada más que a un sector político que es el que gobierna desde el 94 al día de hoy. No, pasaron muchos gobiernos. Y algunos con mucha indiferencia. Algunos con mucha indiferencia, por supuesto. Pero esa es la pregunta que quería hacerte, si sentís que en estos 30 años algún gobierno estuvo más cerca, más lejos de querer esclarecer esto. No sé si de querer esclarecerlo. Por ahí algunos que otros gobiernos fue más empático con nosotros y nos acercó. Claro. Pero ves lo que decís, fue más empático con nosotros. Y no se trata de las víctimas de ese atentado, ¿no? Exactamente. La única empatía es hacer justicia. Exactamente. Y sentir que esto nos pasó a todos. Eso es muy importante porque, perdón, ¿no? Yo tenía 11 años en ese momento e iba a un colegio judío. Y eso era muy importante porque no entendíamos si era contra nosotros, si era contra el país. Y, sin embargo, me parece fundamental estar repitiendo todo el tiempo que fue contra argentinas y argentinos. Porque, sin embargo, en muchas instituciones de la colectividad judía, como templos, como colegios, empezamos a vivir de otra manera. Claro. Y empezamos a tener... Miedo. Los palotes. Simulacros. Los palotes en la puerta. Simulacros que el día de hoy se siguen haciendo en todos los colegios judíos. Simulacros porque nunca se sabe qué puede pasar. Los palotes que no sé cómo se llaman. Que de repente un día llegás al colegio y... Y toda la estructura... Sí, ¿qué pasó? Ni hablar que todos, todos, todos o la mayoría de la comunidad judía tuvimos algún amigo de, familiar, tío, primo. Todos perdimos. Ahí. Totalmente. Entonces, y siempre está esa sensación de destacar, como decía él, que no fue para la comunidad judía, sino que fue hacia argentinos y argentinas. Lo que pasa es que ahí también se planteó otro debate. Digo, la comunidad argentina, ¿no? A la luz de lo que pasó con la otra brutalidad que tuvimos fue la dictadura, ¿no? Y que muchos recomiendan la pacificación y demás. Digo, ¿es conveniente que la Argentina siga en el antagonismo en esta historia? Es una pregunta incómoda la que te estoy haciendo. Pero la verdad que algunos dicen, ¿la posición del presidente Milley tan abiertamente no pone nuevamente en riesgo a la Argentina? Bueno, mirá lo que está pasando. La respuesta que hubo hace 48 horas. Sí, yo en realidad, bueno, yo no quiero hablar particularmente de ningún gobierno. Yo creo que todos, de alguna manera, en algún momento de su gobierno quisieron o pusieron las pilas para que se esclarezca. Sí, yo creo que, como decís vos, hay como una... Algo suena raro cuando Milley es tan empático con la comunidad judía y no sabemos qué puede llegar a lograr esa empatía. Tampoco lo otro, ¿no? Que vivimos, que era proirana, fulbit, tampoco. No, bueno, por eso no quiero entrar en discusiones políticas. Pero sí, bueno, lo importante para evitar ese tipo de amenazas o que venga de Irán o de quien sea, es esclarecer el atentado. Exactamente. No queda otra. Lamentablemente... Para cerrar la herida, ¿no? Sí, sí, como se dice, para que los muertos no mueran dos veces. Muy bien. Porque la impunidad también es matar a los asesinados otra vez. ¿Volviste a la AMIA? Yo seguí trabajando en la AMIA hasta fines de 96, en el edificio Ayacucho. Ahí se reconstruyó el funcionamiento de la AMIA. Yo necesitaba volver a trabajar. De alguna manera quería aportar todo lo que podía de mi persona para ayudar a reconstruir. No me acuerdo exactamente cuándo volví, pero me habré vuelto 15, 20 días después del atentado. No nos obligaban a quedarnos en el salario, sino que íbamos y nos íbamos cuando queríamos. Pero bueno, de a poquito se fue reconstruyendo. Yo trabajaba en la oficina de personal, pude reconstruir el sistema de sueldos. Y por esa cuadra pasaste. Por eso, durante mucho tiempo no pude. Cuando en el 96 me entero que se empezó a rumorear que la AMIA se iba a reconstruir en Paster y se iba a volver a Paster. Ahí empecé a pensar qué iba a hacer. Si iba a poder volver o no. Bueno, la respuesta fue no. No iba a poder volver a Paster. Así que a fines del 96 me fui. ¿No volviste a caminar por ahí? Me costaba ir al 11. Pasar por el 11 era muy movilizante para mí. Recién pude entrar al nuevo edificio de la AMIA en el 2004. 10 años después del atentado. Creo que el edificio se inauguró en fines del 99 o 2000. Recién en el 2004 pude entrar cuando nos invitaron a un desayuno de ex empleados y empleados. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte volver ahí. Y bueno, entrar ahí era, cada paso que daba era mirar el espacio físico y... Totalmente. ...imaginar en mi cabeza qué había en ese lugar antes del atentado, quién estaba, quién no estaba. Es un día que no vamos a olvidar ninguno de los que estábamos vivos ese día. Realmente todos sabemos lo que estábamos haciendo. Es algo que está muy vivo en nosotros. Y por todas las generaciones que no, que nacieron después, que sepan que esto pasó. No hay que dejar de dar visibilidad a este tema y tenerlo vivo en nuestra memoria. Así que gracias, Adrián, por tu testimonio. Nos parecía súper importante en un día como hoy. Gracias a ustedes por invitarme y dejar hablar sobre este tema y que no se pierda la memoria. Así es. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Enseguida volvemos.